Combinamos los ejercicios, entonces en este caso la ilustración que es, la pelota está cayendo del lado izquierdo del campo, la línea secundaria se posiciona enfrente del regresador del lado izquierdo, vamos a atacar al 1, 2 y 3 de ese lado porque estamos practicando regreso derecho, el 2, 3 y 4 del lado contrario de parte de los defensivos son los que van a atacar y si se fijan estamos haciendo nuestras caídas con guard, tackle y centro del lado izquierdo del regreso. Entonces estamos practicando las dos habilidades a la vez, se recomienda que al inicio de la semana se practique por separado, pero conforme vamos avanzando entonces se empieza a combinar y obviamente estamos todavía, estamos practicando las dos fases pero estamos evitando que existan lesiones porque exista amontonamiento de gente, se fijan aquí ya también incluimos al hombre que no regresa, ya lo estamos metiendo a que elea los bloqueos, si por alguna razón a uno de los hombres de línea frontal se le llegase a escapar su responsabilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que me superan voy a ir a segundo nivel, aunque no exista nadie en segundo nivel, voy a atacar hacia donde la pelota está desarrollando y voy a tratar de poner mi cuerpo entre la pelota y cualquier defensivo siempre y cuando ese defensivo esté jugando adelante de la pelota. Entonces, números, nos sobra uno porque falló la bloqueada, entonces pensando en las reglas que dijimos para el hombre que no regresa, si ese hombre llegase a estar tan cerca de la pelota que consideramos que me puede taclear a mi no regresador, quiere decir que también puede taclear al hombre que trae la pelota y por lo tanto lo tengo que bloquear, pero si él no me puede taclear a mi, lo único que hago es continuar derivando y voy a ser el hombre que va a ir adelante del bloqueo. Ahora, y esto lo vamos a hacer a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Ahora, pasando ya a lo que serían los regresadores, pues aquí únicamente lo que estamos, digo aquí no hay ejercicios específicos para ellos, el ejercicio para ellos es cachar la pelota, técnica de fildeo, y la técnica de fildeo pues la desarrollamos en las pre-prácticas normalmente, no hay tiempo durante la práctica para estar practicando estas habilidades. Obviamente esto no tiene gran ciencia, son hombros paralelos, acompañar la pelota, tratar de fildearla de frente, nunca de lado, tratar de rolar hacia adelante una vez que cacho la pelota, pero de ahí en fuera no hay ninguna cuestión particular que hacer énfasis en cuanto a los regresadores. Lo único que tenemos que recalcar es que tenemos que estirar la jugada lo más que podamos y una vez que encontramos el hueco ir adelante y tratar de ganar yardas, recordando que la estadística más importante en el regreso de kick-off no es el promedio de yardas ganadas, sino la posición de campo en la que vamos a iniciar nuestro drive. Por eso tenemos que ir hacia adelante, norte y sur. Sincronización, comunicación en el fildeo es muy importante, eso también lo hacen durante su periodo de pre-práctica. Hay uno que va a estar llamando quién va a cachar la pelota, que normalmente es el filiador que tiene la prioridad. La única situación en la que el hombre no filiador o el no regresador cacha la pelota es cuando tenemos un regreso lateral y la pelota cae en el extremo contrario, que es a donde lo estamos colocando, o cuando existe lo que le llamamos el mayday, que es una patada corta que van a cachar los hombres de línea secundaria. Pero en cualquier otra situación, el hombre responsable por regresar es el hombre responsable de hablar y de dirigir el tráfico allá atrás. Como les dije, estirar el hombro externo, la jugada del hombro externo de los regresadores, pues esos serían los ejercicios. Y como se dieron cuenta, pues esto lo estamos combinando con los ejercicios de línea secundaria y línea frontal. Entonces ahí se maximiza mucho el tiempo y las repeticiones. Lo más importante, entre todo, es la cuestión de la técnica. De eso lo tratamos de recalcar muchísimo y como les comenté, todos estos ejercicios ya van incluidos en el video que subí hoy, hace rato, que ya lo van a tener disponible. Ahora, si gustan, esto es todo en lo que se respecta a ejercicios de regreso de Kikof. Si gustan, podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Y aquí también tengo preparado lo de, corresponde hoy a lo que sería jugada favorita en lo que compete a regreso de Kikof. Lo podemos cubrir una vez que terminemos con la sesión de preguntas y respuestas. O si gustan, podemos ver este esquema primero y luego ya hacemos una sesión extendida de preguntas y respuestas, ¿no? Como gusten, espero a ver sus comentarios, a ver. Carlos, si quieres continuamos con mi jugada favorita para que me empiecen a enviar las preguntas y ya al final ya te las voy diciendo. Ok, perfecto. Ok, entonces, pasando a lo que sería la jugada favorita, lo que es el regreso de Kikof, aquí lo que seleccioné es una reversible. La verdad es una de mis jugadas favoritas ahora sí, pero desafortunadamente no hemos tenido oportunidad de ejecutarla aquí en SMU en los tres años que llevo, no hemos tenido necesidad de hacerla, la hemos practicado, etcétera, pero pues no ha habido el momento para ejecutarla. Esta es la manera en como la tenemos nosotros estructurada. Estamos haciendo un engaño de regreso hacia el lado izquierdo. Si se dan cuenta, los bloqueos, pues cuando menos de la línea secundaria, son idénticos a lo que sería un regreso por el lado izquierdo. Estamos tomando al 2, al 3 y al 4 de ese lado con la línea secundaria. El número 5 lo tomamos con el GAR. Ahora, obviamente aquí lo que queremos es engañar al defensivo, ¿cómo? Tratando de influenciarlo a que vaya del lado donde inicia el regreso. Entonces, si cuando nosotros queremos bloquearlo hacia el lado derecho, mantenemos la mitad de nuestro cuerpo de ese lado, en este caso nuestras caídas van a ser a estar prácticamente nariz con nariz de frente. ¿Para qué? Para invitar al hombre defensivo a que me gane del lado donde empiece a desarrollar la pelota. Si yo tuviese medio cuerpo de ese lado, pues es un poquito más difícil para él ganarme. Pero si yo me coloco justo de frente, le estoy dando dirección hacia cualquiera de los dos lados. Entonces, se le va a hacer muy fácil meterse de ese lado y lo voy a acabar metiendo del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos GAR, va a tomar al número L5, ¿sí? El centro del lado izquierdo, lo único que va a hacer es, va a tratar de chocar al R5. Si lo logra tirar y sembrar en el piso, mucho mejor. Muchas veces esos jugadores ni siquiera alcanzan a ver que los van a bloquear de lado, porque además este bloqueo va a ser prácticamente inmediato dentro de las primeras 10 yardas. Ahora, si no lo lograse detener tanto, cuando menos lo que queremos es que titubee y que retrase su llegada a la zona de contacto. Como ven, más adelante, el hombre que lo va a acabar bloqueando es el otro regresador que va a tomar R5. Y del lado del regreso donde vamos a terminar, tenemos a centro Gary Tackle tomando 4 a 3 y 2, ¿sí? Al número 1, ¿sí? Lo vamos a, este, prácticamente a tomar con el hombre que hizo el chip o el contacto inicial con el 5, va a regresar, ¿sí? Por detrás y él va a estar encargado de tomar al hombre más peligroso, que muchas veces es el 1 que se queda como safety, ¿sí? O cualquier hombre que se haya escapado o que haya leído la jugada. Ahora, el Tackle del lado derecho es el hombre que va a acabar regresando la patada, la reversible. Por eso, cuando platicamos de selección de personal, mencionamos que esta gente debe ser gente que se mueva bastante rápido. Muchas veces ponemos inclusive receptores en esa línea frontal. A un hombre que se mueva rápido, que logre tomar la pelota y ganar por fuera, ¿sí? Ahora, este sería, ahora, lo importante también aquí es acomodar la jugada. O sea, le vamos a tratar de dar una vista idéntica a lo que sería un regreso a la izquierda. Entonces, al tomar el regreso, vamos a iniciar de frente, cinco pasos, derivamos a la izquierda. Todos los indicadores le dicen al equipo de cobertura, va a la izquierda. Y el Tackle va a regresar y va a ser el que va a terminar tomando la pelota. Este es el que va a terminar tomando la pelota.